esta es la eco flow river max y estoy ahora mismo conectado con un panel de 160 watts de eco flow este vamos a hacer este ejercicio pues esto yo lo estoy utilizando porque quiero ir de camping entonces pues no me quiero llevar mi planta y pues mi planta eléctrica y pues quiero utilizar esto pero sabemos que las chicas pues muchas de ellas quieren llevarse su parafernalia como uno dice y entonces vamos a ver si las chicas ahora mismo pues se pueden pasar la plancha y pueden utilizarlo mira ahora mismo yo lo estoy utilizando con una placa de 160 están entrando 101 watts son las 9 y 26 de la mañana pues vamos a probar entonces la plancha vamos a aprender primero esta plancha vamos a darle aquí y prendimos la plancha dice que está consumiendo 162 watts así lo podemos ver aquí 162 watts y dice que puede estar nueve horas pues dándole está en el máximo si está en el máximo pero ahora mismo vamos a apagar esta de aquí y este que es uno de los más utilizados ahora mismo este este cepillito plancha pues vamos a aprenderlo aquí vamos a ver recuerda que esta eco flow tienen un inversor de 600 watts pero puede estar hasta 1800 watts si es necesario así que vamos a prenderlo 205 watts está consumiendo 204 watts y puede estar 6 ahora vamos a ponerlo ahora en load ahí prendí entonces el gire y está consumiendo 461 watts vamos a verlo aquí si aquí lo estamos viendo están entrando 67 watts porque estamos un poquito nublado ahora mismo y si lo ponemos en high 600 watts porque él lo regula en lo regular ahora mismo vas a ver que no se va a sentir exactamente como cuando lo tienes conectado a la energía eléctrica de tu casa porque pues él está haciendo esa regulación para poder correr estos dispositivos de alto consumo y poder correrlo con el inversor que tiene interno pero fíjate la raya del caso es que aquí dice que puede estar una hora y ocho minutos dando este este power que está dando ahora mismo así que si en una hora no te da para hacerte el peinadito que vas a hacerte pues ya tú sabes que necesitas algo un poquito más grande pero si lo conectamos con una placa solar como yo lo estoy utilizando ahora mismo con esta eco flow de 160 watts pues rápido lo que estemos ahora mismo gastando pues lo vamos a reponer rápidamente ves porque están entrando ahora mismo 74 watts 76 watts y entonces pues lo que gastes lo repone rápido vamos a prender otra vez porque vemos que el primer setting es lo que prende solamente el abanico ahí lo que aprendí es el abanico y jala 200 watts 204 watts pero si prendemos y lo ponemos aquí en low y en high que es como lo utiliza la mayoría de las personas 600 watts que es el tope ahora mismo de el inversor que tiene esta eco flow river max que se puede si tiene muchas funciones esta batería eco flow river max y pues ahora mismo son las 9 son las 9 de la mañana obviamente no tenemos todo el power que necesitamos del sol para poder obtener lo máximo del panel solar pero estamos obteniendo ahora mismo de un panel de 160 watts estamos obteniendo 105 watts esto tiene la aplicación de monitoreo ya que lo puedes monitorear y puedes este en tiempo real pues puedes monitorear qué es lo que está pasando aquí te dice la temperatura cuánto por ciento tienes cuánto te quedan en tiempo y la salida veja que te da desciendo también detalladamente verá cómo te lo dice un palo estas baterías son un palo llegaron para quedarse suscríbete al canal